En horas de la mañana se realizó un recorrido especial en el Metro de Lima llevando a niños de colegios de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores como una forma de homenajearlos por su día. La Niña 1 del Metro de Lima ha organizado la entrega de este libro álbum ilustrado que es la historia de una niña, Lara, su hermanito Martín y su papá que viajan desde Villa Salvador hasta Grau y se van encontrando con las distintas estaciones y hay textos en rima traducidos al quechua. La idea es que los niños puedan de alguna manera acordarse y reconocer los nombres de las estaciones del Metro de Lima. En cada módulo de atención al cliente o de servicio al cliente que hay en cada estación se le entrega un libro como este. Aparte de eso hemos organizado un cuentacuentos con un número seleccionado de niños. Hemos hecho dos viajes con un grupo de más de 40 niños en cada viaje en el cual hemos reservado un vagón del tren especialmente acondicionado donde hay una persona que les cuente el cuento y les hace vivir el cuento estación por estación y los hace interactuar para que ellos también nos digan con rimas que otras palabras hay y que puedan hacer un dibujo, un gran dibujo que está puesto en el piso entre todos sobre el tren. El Metro de Lima partió de Villa El Salvador rumbo a la estación de la Avenida Grau. Los menores, acompañados de sus padres, pasaron un momento de recreación agradable en el marco de las celebraciones por el Día del Niño. Los menores, acompañados de sus padres, pasaron un momento de recreación agradable y que las mujeres, pasaron un momento de recreación agradable y que las mujeres, pasaron un momento de recreación agradable y que las mujeres, pasaron un momento de recreación agradable y que las mujeres, pasaron un momento de recreación agradable y que las mujeres, pasaron un momento de recreación agradable y que las mujeres, pasaron un momento de recreación agradable